Entra como un camión, por la Panamericana de noche Y Tinelli parece que está parado justo en el medio del carril central Y lo atraviesa Seguramente gente cercana a Tinelli o Tinelli dice Hay una campaña en mi contra Me da vuelta a esa cuestión, viste como dice Cada vez que alguien dice algo de Tinelli Siempre sale un botón o botona O botona A decir, están operando Le vas a preguntar a Beto Cacela Que es un referente de la televisión Y le preguntas por Tinelli, por Susana, por Mirta Por lo lógico, por las cosas que pasan en la televisión Porque si no se puede trabajar Si no, no se puede trabajar de nada Peor es trabajar de goceros Todo mentira, todo mentira, todo mentira Bueno, todo mentira Si no, no, no Si alguna cosa debe ser cierta, si no, no se puede decir nada Y la verdad es la opinión de Beto Cacela Que es un tipo que es respetable, un tipo que analiza la televisión Y que puede dar una opinión Analiza todos los días desde su propio programa Y lo hace hace muchísimos años, no solo en radio Sino también en tele Es un tipo consultado y no por Marcelo Tinelli puntualmente Que es lo que, obvio, sí, hoy es un tema Queremos saber en qué lugar va a estar Marcelo Tinelli Qué lugar va a ocupar En qué canal de televisión Y ha pasado incluso el año pasado con Mirta Legrán Obvio No se sabía qué canal Me parece que son referentes de la tele Susana, Mirta, Marcelo Y muchos más Que queremos saber cuál es el futuro Y dónde van a estar Entonces no es más que eso Le vamos a preguntar a Beto Cacela Sobre Tinelli, entre otros temas Y cuando le toque el turno a Marcelo Bueno, es una destrucción masiva Letal Marcelo Hugo Tinelli ¿Qué opinás vos de esto? No sé cómo se la va a rebuscar Marcelo Para... No sé si quiere ser gerente de programación Tengo entendido que está por armar un reality Con su propia familia para un on demand Sí, sí Ahí está bien porque ahí le va a entrar buena platita Y bien ganada se la tiene Tinelli está para... Para ir a ver un... Un chamán mexicano Mira, ¿por qué? Depurarse Limpiarse Enfocar bien las ideas Este... De manera que por ahí Pueda invocar mejor Y tomar mejores decisiones Los últimos dos, tres años de Marcelo Han sido catastróficos En cuanto a toma de decisiones Algo pasó con Marcelo Algo pasó que yo no podría explicar Este... Que mucha gente le está dando la espalda Que dice algo y la gente reacciona mal Este... Que opina algo Y tiene muchas opiniones en contra Y lo peor para él Que pone cosas al aire Que lamentablemente no funcionan O no tienen la repercusión que tenía en nuestra época Mi temor Porque la verdad que a mí me cae bien Es que haya perdido la gracia Marcelo Pero no él Porque él hace su TikTok Y parece muy divertido La gracia Hacia los demás Generar risa Generar diversión Generar ganas de que te vean Mi temor es ese, ¿no? Abarcar tanto Esto si yo fuera amigo de Marcelo Que nunca lo voy a hacer Ah, mirá ¿Por qué? No, porque ya está A esta altura de la vida Nada nos unió Y nada nos va a unir Y me parece que andamos por caminos diferentes Ni mejor ni peor Hay como un universo Tiner y un universo Beto Total Diferente Yo estoy acá y paro a hablar con todo el mundo Y me enorgullezco Él no quiere hablar Este es un universo que vuelve loca a la gente Este es un universo que pira a las personas Hay muchos que han pirado Que están para atención psiquiátrica En el mundo de la tele Hablan de un universo que vuelve loca a la gente Que trabaja aquí en la televisión Y es duro con Tinelli No al hablar de un temor que tiene Cacela A que Tinelli haya perdido la gracia No para hacer sus propias gracias Sino para que la gente le cause gracia Gente que dice le ha dado la espalda en los últimos tiempos Donde viene tomando decisiones catastróficas Y que debería ir un chamán mexicano Para poder salir de este entuerto en el que se encuentra Igual que fácil es pegarle a Marcelo Un tipo, a mí me parece lo más simple del mundo A pegarle a un tipo que fue brillante El éxito de todas las noches Indiscutido Que no había programa que le pongas enfrente Por más de 20 años Porque aparte lo sé Porque estuve ahí adentro casi esos mismos 20 años Y hoy salen a pegarle Porque hace 2, 3 años Le va más o menos como nos va a todos en la televisión Porque no solo la televisión cambió Porque tiene una competencia de plataformas Que es diferente Sino que además El producto que hacía Marcelo Que era un producto familiar Con gente en el piso Con mucho movimiento Con la pandemia Claramente se vio totalmente resentido Y él tuvo que salir a volantear En un momento muy difícil De la tele y del país Y del mundo en general Y está haciendo lo que puede Y va encontrando su lugar Me parece muy injusto pegarle a un tipo Que fue un éxito 20 años Porque 2, 3 años No le va tan bien Que aparte puede pasar Que uno tenga un momento de gloria Y que después se estabilice en otro sector ¿Por qué no puede pasar? Tinelli es el conductor de televisión Más importante de la historia de la televisión No hay otro por más Y ha estado 30 años en pantalla Y obviamente por ocupar ese lugar También ha recibido Los mayores elogios Y también recibe las críticas Es lo que le pasa A todos los que estamos acá Obviamente él también Se metió en política Se metió en fútbol Se metió en terrenos duros Ásperos Y que tal vez No le trajo Digamos los mayores beneficios Que él esperaba Y de hecho Él es totalmente consciente De todo eso Creo que cuando Beto Habla de decisiones Se está refiriéndose a eso también Las malas decisiones O las malas elecciones Marcelo sabe Es un tipo inteligente Sabe que se metió en terrenos Donde tuvo más para perder Que para ganar Llámese el fútbol o la política Sí, hay una realidad Que no podés desconocer Que tiene que ver Con que la realidad De nuestro país De la mano Con ciertos referentes Que a veces bajan Algunas líneas Y que por ahí son medio Afectan la sensibilidad De la gente Porque es una verdad Y cuando Transitas caminos Tan ásperos El fútbol El fútbol La política Y por ahí No te va bien O no te va como esperas La verdad es que la gente No perdona No perdona Porque la cosa está Complicada Está muy difícil Y no perdonan Porque es un tipo De mucho éxito Y todo lo que pasó No nos olvidemos Con las productoras Tanta gente Que por ahí En su momento Habló de falta De pago de sueldos De que se habían quedado En la calle Todas esas cosas Cuando salen a la luz Que son parte Del mundo empresarial Ensucian Ensucian Obvio, obvio También creo que La palabra de Cacela Que es una palabra autorizada Porque analiza No es un paracaidista Que se va a la armada De Tinelli Porque me garpa Digamos No es un tipo Que sale a la armada No le cambia nada Pero al mismo tiempo También demuestra Que no hay más vacas sagradas En el medio Totalmente El medio se ha emparejado Y también hay una Conclusión Una coincidencia Donde nuestras figuras Más importantes También han tenido que ver No arrastrarse por el barro Pero sí Vivir situaciones Donde tal vez no tienen Tanta aceptación popular Como supieron tener Durante décadas Que está bien Que es un montón Pero bueno Susana no es el éxito que era Mirta no es el éxito que era Tinelli no es el éxito que era Y también un día Le pasó a Repeto Le pasó a Julian Weich Le pasó a tantísimos conductores Que un día la luz Se les apagó A nivel popular Y no dejan de ser buenos Por eso Pero también han pasado Un cuarto de hora Que ha sido eterno En muchos casos Y que también les puede tocar Las generales de la ley Que un día se te apague Y también es lógico Que te afecte Desde lo emocional Más allá de la vida privada De cada uno Porque Beto se mete En la parte Dice Este es un medio Que vuelve loco a todo el mundo Yo acá me puedo parar Delante de todo el mundo Y contestar No sé si Tinelli Me imagino que hablando de él Pero ¿Por qué Tinelli no lo haría? Sí Que Tinelli Bueno, Tinelli es un digo Chicos Estamos hablando Tinelli, Susana Son distintos al resto Por más que digamos Que coincido con lo que dice Rodrigo Nos hemos ido emparejando Se ha ido emparejando todo Total Cambió el público Pero es un digo Tinelli no se para en una esquina A dar una nota Da nota muy seleccionada Elige Avisa dónde va Para que lo vayan a buscar Claro En otros lugares Dijimos el otro día acá Años que no se sienta En la mesa mental grande Debe ser una década Que Tinelli no se sienta No quieren contestarle todo a Mirta Lo que le vaya a preguntar No quiere estar sin red Para que le pregunten cualquier cosa Y no sé si la gente tampoco Valora a estos divos o divas A la vieja usanza Porque por algo personajes como Wanda Emergen Claro Con otro tipo de forma de comunicar A su manera Y va a estar protagonizando Y conduciendo un programa en Telefón Bueno, es una cosa generacional también Sí, hay un recambio Porque se recicla la cosa El primer hijo El primer hijo No vio Tinelli en televisión Tal vez tanto No Pero por eso se ayorna Mismo Cacela dice Los TikToks Los de barba La realidad que sí Es que es otro El TikTok es un éxito en TikTok Hay que ver Ya hemos visto un montón de casos De personajes que son súper exitosos En esa plataforma O en esa red social Se hacen ese TikTok Instagram O Twitter Y luego llegan a la tele Y hacen agua No pasa nada Y viceversa Igual a diferencia de todos Los que hemos nombrado Que tal vez no están Tinelli Al ser productor Él puede ir cambiando Ir dando vuelta Susana no es productora de sí misma Mirta no es productora de sí misma Pero por algún motivo llamativo Entonces ellos han podido Pueden Digamos Como el año pasado El Canta Conmigo Ahora Que tuvo una temporada Primera temporada brillante Con un despliegue tremendo Digamos Él tal vez hubiera hecho Una sola temporada Tal vez hubiera hecho Después otra Y debe tener ganas Igual Marcelo es productor Pero le gusta estar en tele Quiero decir Es un bicho de televisión Le encanta producir Obviamente tiene su productora O la tenía No sé cómo quedará Esa situación Respecto a la productora Si termina cerrando Con América Que tenga